Estamos llegando al final del año y de forma muy presurosa se acerca el próximo año y por estas épocas, ¿qué es lo que en la gran mayoría de empresas se hace? Preocuparse por el año siguiente, hacer sus presupuestos, previsiones. Es la época de gestionar, elaborar sus presupuestos. Ya tenemos a los equipos diferenciales delegando y empezando a pedir a los diferentes departamentos y equipos, presupuesto, ¿dónde está? Lo necesito. Tengo que presentar al directorio, a la gerencia, a la junta, tengo que presentar el presupuesto. En este video te mostraré cómo registras ese presupuesto de una manera sencilla, práctica, cómoda, con una interfaz de usuario muy usable, como lo haces con las nuevas características de Odoo 18. Empecemos. ¿Qué es lo que se puede hacer en Odoo? Se puede decidir usar una u otra o un conjunto de opciones que Odoo nos ofrece para hacer presupuestos que sirvan a nuestra necesidad. No solo de presentar información, sino de controlar la estrategia a un nivel operativo. Odoo nos da esa posibilidad. Lo que voy a mostrarte ahora es una opción que es los presupuestos financieros. Pero si tú le tienes necesidades más avanzadas de presupuesto, bueno, igual ve suscribiéndote al canal porque ya habrá videos para eso. ¿Cómo vamos a hacer este presupuesto? Utilizando las opciones de reportería de Odoo. Voy a usar alguno de estos reportes nativos. En este caso voy a usar el estado de resultados para armar el presupuesto. Pero recuerda también que estos reportes son elaborados a través del motor de reportería financiera de Odoo. Claro, porque hay otros reportes que uno arma en función de Odoo Spring. No voy a basar los presupuestos en estos reportes. ¿Por qué lo menciono? Porque tú podrías tener aquí reportes personalizados. Y es más, la mayoría de nuestros clientes con los que hemos trabajado procesos de implementación, elaboramos reportes personalizados. Porque cada empresa a nivel de información gerencial y de costos tiene una necesidad distinta. Entonces tenemos reportes diferenciados o dedicados para cada compañía. Y para ti tiene más sentido elaborar tu presupuesto basado en ese reporte. Pero como yo no tengo aquí ningún reporte customizado, voy a usar este de aquí nativo de Odoo. Que nos va a servir perfecto para que todos entendamos esta funcionalidad y de esta forma, tú, donde sea que nos estés viendo, sin importar el país, sin importar la localización, sin importar incluso si no eres cliente nuestro, esto te puede servir, este conocimiento. Bien. Paso número uno. Escoge el presupuesto. Sí, porque puedes crear múltiples presupuestos. Fernando, que no tengo ningún presupuesto creado. Bueno, escribes acá el nombre de tu presupuesto, presupuesto de marketing, te das crear y ya está. Así de sencillo creas un presupuesto. Yo ya tengo uno creado que se llama financiero. Lo selecciono. Paso número dos. Vamos a hacer presupuestos. Es importante que te muestre aquí Odoo todas las cuentas. ¿Por qué todas las cuentas? Porque si no activo esa opción, Odoo me va a mostrar aquí únicamente las cuentas en las que tengo algún registro. Y quizás hay cuentas que sí quiero presupuestar para el otro año, pero que no he tenido registro hasta el momento y no me las va a mostrar. Y como yo quiero que me la muestre, les digo mostrar todas las cuentas. Y finalmente, para tener el entorno previo para empezar a presupuestar, finalmente tenemos que escoger el año. Bueno, ¿cómo escogemos el año? Aquí leo el siguiente. Carga el año 2025. Y así de fácil, rápido, sencillo, increíblemente simple, ya tienes tu entorno para empezar a presupuestar. ¿Qué, Fernando, ya está? Sí, porque aquí tienes todas las partidas que te interesan a nivel de gestión presupuestal. Las tienes aquí registradas, porque son tus partidas con las que mides la gestión. Este es tu estado de resultados, ojo, no es cualquier reporte. Y desagrego esto y puedo empezar a llenar los importes que voy a presupuestar a un nivel mayor de granularidad por cada cuenta. Empecemos muy rápido. Y luego, dependiendo de la localización, este detalle de cuentas va a variar. Depende del plan contable y cada empresa. Fernando, pero yo en mi empresa, yo he personalizado mi plan contable y he añadido más cuentas. No importa, también va a aparecer aquí. Entonces, tú vas a poder llenarlo con ese nivel de detalle. Fernando, que yo no he personalizado mi plan contable, pero yo sí necesito más cuentas para identificar otras partidas. Bueno, lo personalizas. Ya está. Eso sería un paso previo. Antes de venir a completar aquí los valores, los importes económicos que vamos a presupuestar, sería importante que antes desagregues ese plan contable y lo personalices de acuerdo a tu necesidad de control. Entonces, con eso, empecemos a presupuestar. ¿Cuánto voy a vender a nivel de mercadería? Digamos que 10 millones. Es más, a propósito voy a poner 12 millones. Poniendo que es un millón por mes, por 12 y ya está. A nivel de servicios, ¿cuánto es lo que vamos a vender? Tema de servicios, digamos que 6 millones. Así como tengo ingresos, voy a tener costos asociados a esos ingresos, normas financieras, obligación. Es necesario poner un costo. Entonces, el costo de esas mercaderías, estoy vendiendo por 12 millones, pongámosle que va a ser 7 millones. Qué bueno fuera, ¿no? Esa empresa que es de mercadería, manejar esos márgenes. Increíble. En ese negocio quiero estar. Digamos que a nivel de servicio, también vamos a tener un costo. Voy a ver, mayor margen directo. Estoy vendiendo 6 millones, acá le voy a poner. Listo, entonces tengo mis ingresos, mis costos. ¿Y qué me da eso? Mi margen de contribución, margen bruto, la utilidad bruta, como le llames a tu país o en... Pero luego tengo el overhead, ¿no? Los otros gastos operativos. Vamos a poner un par para que te sirva de idea y ya tú entiendes que esto lo aplicas para todas tus partidas. Digamos que en sueldos y salarios, ¿no? Lo común. Voy a tener sueldos y salarios. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Aunque estos sueldos y salarios son globales, porque los sueldos directos que puedo imputar a la, por ejemplo, la ejecución del servicio, eso ya lo tengo en costos. Por lo tanto, a este nivel, son otros sueldos. A nivel de gratificaciones, pongámosle también... Hay otros gastos que uno ejecuta, por ejemplo, seguros. Digamos que 200, en regalías 200, otras suscripciones, renta. Y así sucesivamente empiezas a llenar otros gastos operativos. Por lo tanto, si a mi utilidad bruta, a mi margen bruto, te arresto la utilidad operativa, que es lo que tengo, mi beneficio operativo, mi utilidad operativa. Muy bien. Vamos a añadirle otros ingresos y gastos. A nivel de gastos, digamos, 1000 y a nivel... Eso suele ser menor que el gasto por cambio, ¿no? Entonces, 4. Y hasta entonces, neto, tengo un negativo. Por eso, es que mi utilidad operativa, que era 3.3.6, menos este neto de gastos e ingresos financieros, me queda 3.3.5. Y ya está. Y dejémoslo ahí. Entonces, la idea se entiende. Vas completando las diferentes partidas de esta forma tan fácil que tienes tu presupuesto hecho. Aquí me dirán, Fernando, pero a nivel de las partidas, yo tengo un mayor nivel de granularidad, porque yo no solo digito cuántas suscripciones voy a... O cuánto voy a gastar en suscripciones. No que además quiero identificar en qué tipo de suscripción gasto tanto, ¿no? En servidores, en revistas, en suscripción, qué sé yo, de los postcards de diseño que utilizamos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te dije al inicio? Personalizas. Personalizas tu plan contable. No me estás prestando atención si me haces esa pregunta. Atento. Luego me puedes decir, no, Fernando, pero yo separo aquí lo que es gastos de administración de una partida de gastos de venta. Entonces, hay una partida que aquí no se está incluyendo. Nuevamente. ¿Qué te dije al inicio? Estamos usando ahorita este ejemplo de reporte nativo de resultado, pero puedes aplicar esto para reportes personalizados que desarrollemos también de acuerdo a tu necesidad. Utilizando el motor de reportes de Odoo. ¿Qué más me podrían preguntar? A ver, a los que no han estado atentos al inicio. Ah. Vamos entonces al paso siguiente. La observación que me van a poner en este punto. Fernando, pero tú estás llenando aquí el presupuesto anual. Yo tengo la diligencia y el cuidado en el detalle de completar mi presupuesto mensualizado. Un presupuesto bien hecho y mínimamente riguroso tiene que ser mensual, Fernando. ¿Qué me estás contando? Sí, puede ser mensual. No te hagas líos. Yo lo he hecho anual para que a modo general entiendas cómo se llena. Pero si lo quiero hacer mensual, ¿cómo hago? Ahora te lo muestro. Ahí iba. No te adelantes. Primero me paso al mes. Te sugiero que hagas eso. Coloca el mes. Fechas personalizadas. Ya estamos aquí mensualizados. Voy a colocar del 1 de diciembre del 2025 al 31 de diciembre del 2026. Hasta ahí ya tengo mi presupuesto mensual de diciembre del 2026. Y date cuenta de algo muy interesante. ¿Qué ha pasado aquí con estas cantidades? Odu automáticamente te ha calculado el presupuesto mensual. Increíble. Ya llené. Basado en los importes o en las partidas que he completado de forma anualizada, Odu ya me ha generado el presupuesto mensualizado. Increíble. Magnífico. Sublime. Extraordinario. Pero nuevamente tu observación dirá. Ya sé, Fernando, pero lo está prorrateando linealmente en la cantidad de meses. Y un presupuesto no se hace así. Se hace con una proyección minuciosa. Con un ejercicio previo en donde he calculado con proyecciones y con otra información. He calculado cuánto es lo que proyecto vender cada mes por separado. Tengo que ingresar esa data mensualizada porque no va a ser la misma en todos los meses. No es que mis ventas anuales las divide entre dos y ya está, Fernando. ¿Qué me cuentas? Ok. Vamos a eso. Vamos a eso. Para muchas partidas esto es más que suficiente. Porque para partidas quizás como la de seguro, lo divides entre dos y ya está, no te haces líos. Útiles de oficina. Entonces hay partidas a las que esto les funciona. Y a las que no, ya hiciste una entrada o ya te da un valor prellenado si lo quieres hacer con el flujo que te he mostrado. Pero luego puedes hacer una edición mensualizada con mayor precisión. ¿Cómo? Recuerda. En este paso que hice, lo convertí en un presupuesto mensual. Lo siguiente que tenemos que hacer es añadir aquí, periodo anterior, colocas el número de periodos y dejas que cargue ya esto. Extraordinario. Aquí tienes ya todo tu presupuesto anual en la estructura de tu estado de resultados, en la estructura de tu reporte de gestión. Puedes ver mes tras mes, primero, cuál es el prorrateo automático que Oduta registró, pero siendo eso insuficiente, además, ¿qué es lo que puedes ver? El detalle y puedes editar el detalle de forma mensualizada. Entro aquí y digo, bueno, si bien aquí yo tengo un millón que voy a vender todos los meses, los 12 millones del año, pero lo cierto es que no va a ser así. Lo cierto es que en enero es un mes muy bajo para mí, no suelo vender nada. Vámonos a enero. Enero lo vendo cero. En febrero recién se levanta la venta. Y ya a partir de marzo, que es temporada alta para nosotros, se regulariza. Entonces, ese millón y medio que no vendí en enero y en febrero, lo vendo en marzo, es para mi temporada alta. Y a partir de abril en adelante se normaliza. Bueno, bajo el supuesto que tú quieras. Recuerda que yo estoy poniendo datos al azar. Para esto tú has hecho un ejercicio previo de proyección, de cálculo y los valores que ingreses en este presupuesto son muy concienzudos. O sea, muy bien proyectados y estimados bajo una lógica que ya tú conoces. Y de esta manera, con esa practicidad, puedes editar mes tras mes cada partida de tu presupuesto. Vamos igual, por ejemplo, a los gastos de administración. Y exactamente lo mismo. Partidas están mensualizadas. Las puedo editar. Aquí uno dirá, no, Fernando, pero la realidad es que las gratificaciones no se gastan aquí, sino que se gastan todas en tal mes. Se paga dos veces al año. Bueno, y yo te diré, bueno, ¿qué tiene que ver lo pagado? Estamos aquí presupuestando ingresos y gastos. Está bien que se prorratee. Otro me dirá, no, pero yo no lo prorrateo así. Yo quiero que todo se refleje en el mes que lo pago. Bueno, lo pones en el mes que lo pagas y ya está. Importante es que entiendas cómo usas la herramienta. Luego ya aplicas tu criterio financiero y de gestión para esos. Listo. Y qué hacemos en aquellos casos en donde necesito presupuestos más avanzados, lejos, haciendo uso de cuentas analíticas, planes analíticos. Bueno, eso es tema para ver en otro video. Por eso, suscríbete al canal para que sigas aprendiendo. Tenemos también un reporte que nos da directo únicamente a los importes presupuestados. Para quien sea más fácil quizás trabajarlo en un Excel e importarlo. También se puede hacer. En lugar de llenarlo en esta vista, que para mí es recontra cómoda. Pero si quieres importarlo, tenemos un reporte de presupuesto en donde directamente se pueden importar todas las partidas presupuestarias. O editar también. No solo importar, sino que también puedes editarlas. ¿Lo ves aquí? Directamente acá puedo editar los registros cada mes. ¿Qué cuenta quiero editar? ¿Qué partida? Puedo aquí registrarlo. O por último, lo exporto esto en un Excel y lo vuelvo a importar. Vamos. Hay múltiples maneras para que se acomode a tu manera favorita de trabajar. Realmente cumplas con tu trabajo de una forma cómoda. Si seas un empleado feliz y puedas sentir que dedicas tu tiempo a sumar valor, no a hacer tareas repetitivas que no aportan valor a nadie. Implementa este ERP con Ganemo. Contrátanos. Tienes internet. Ay, nos ganamos. Gracias. 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 Gracias.